Alejandro Azul. Alejandro Azul. Vos estabas viniendo acá hoy en el supermercado, traía mercadería. Claro. Los otros se te vinieron encima tuyos? Yo no me acuerdo de nada. Ah, pero vos te acordás del momento que el otro vehículo impactó el tuyo? Yo vi que venía un camión y de repente escuché un ruido. Yo no me acuerdo más nada. Y ahora recién te despertaste o porque te estuvieron poniendo el beso? Vos de donde sos? Buenos Aires. Capital Federal? No, Provincia. Bienvenidas a Ojo. Tu familia sabe algo? No, por eso quería llamarme a mi mujer. Creo que no sabe nada. No, seguramente que tu vida no está enterada pero... Y tus elementos personales? Que van en el camión. Es todo peor. Celular? Celular mío, que es un Tati. Un teléfono chiquitito, eso que tenemos para las tiendas. Sí. Y una radio. Sí. Y después los documentos. Todos los documentos tuyos? Todos los documentos tuyos? Vos tenían la billetera o tenían el camión? No, el camión. Para el camión. Y la billetera. Bueno. Eh... Franco? Que va a suceder luego que vamos la policía? Te vamos? Eh? Oye, alguien? No, 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 no.